¡Hey que onda chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Como ya vieron en el título del video, fui a caminar al arco sur hace 8 días, hace 15 días, no recuerdo bien. El chiste es que fui a ir a caminar para ver por qué es que la gente ha estado peleando mucho esa obra y lamentablemente dañaron muchos terrenos privados. Mucha gente dice que los terrenos fueron mal pagados, que los amenazaban. Bueno, infinidad de cosas que la gente no quiso decirlo acá, era por miedo o temor a que vayan a contra de ellos, con represalias. Y sí, está bien, vamos a respetar ese punto. Pero también lo que vi es que la calle o el pavimento, pues está ya siendo prácticamente, se está cuarteando. Es literal, por parte ya se va cuarteando, no sé si el material es de mala calidad o no le echaron buen material o no sé. Pero en fin, les voy a dejar esas imágenes, se me olvidó grabar el intro de hecho, así que disculpen. De hecho, ya la parte de atrás ya la voy a arreglar, ya estoy en eso, estoy viendo cómo la arreglo. Pero en fin chicos, espero que les guste este video. Y ya saben que si les gustó este video me pueden regalar un like, suscribirse, compartir y comentar el video. Quiero repartirlo para que se enteren de lo que está pasando en esta parte llamada Arco Sur, que es perteneciente a Texulianía, Chiclanfla Puebla. Así que chicos, yo los dejo con esas imágenes. Gracias por ver el video. Recuerdo que en esta parte era puro bosque. Que era puro árbol, puro pinos, creo que si son pinos, no sé, no. Si son pinos, ya me dijeron. Esta parte era lleno de pinos, puro árbol, puro árbol, chingón. Pero obviamente tuvieron que talar, no sé si vendieron, no se lo agarraron aquí porque sí. Pero créanme que está muy mal. Yo pienso que deberían de reforestar de nuevo esta zona. Ya que bueno, pues se merece que esté reforestada. Por muchas cosas, no está oxígeno. Se ve muy bello el lugar, pero pues así como que ya no llama la atención como antes. A lo que vengo viendo, pues en este trayecto que vengo recorriendo. Es que no hay casi banqueta, solamente la están poniendo por tramos pequeños. Unos 200, 300 metros de banqueta. Otra es que no han puesto un puente peatonal. Que me enteré que aquí en esta parte lo iban a poner. Y también estoy viendo que bueno, muchos, mucho drenaje de las cañerías estas, no sé cómo llamarlas. Yo les pongo cañerías. Pues están tapados. Están rotos. Están rotos, están estrellados. En fin, los invito a que se den una vueltecita por este lugar. Y si me está viendo alguna autoridad, denme like, regálenme. Y si quieren taparme la boca, primero vengan a arreglar su desmadre, que no, por favor. Porque hay muchas personas afectadas de este lugar, de esta colonia. Pero en fin, vamos a seguir viendo. Y a ver hasta dónde podemos llegar en este camino llamado Arcosur. 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 como están viendo atrás de mis espaldas espero que si se alcance a ver por allá hay un puente peatonal y en esta parte de acá arriba también hay otro puente peatonal si los hay los hay yo lo sé que hay puentes peatonales pero están incompletos hay muchas casas que se quedaron sin entrada y hay un puente peatonal que no lo han puesto no sé por qué no sé si no tienen ingenieros buenos o quién sabe no sé un puente pues si algo largo no tan largo pero medio largo a lo que voy es que estos puentes peatonales están sin escalera están incompletos no hay modo de subirse ni de bajarse no sé cómo piensan que la gente va a caminar sobre ellos si va a volar si va a saltar o qué pedo pero en fin así son estas construcciones vamos a ver si más adelante se dignan mínimo a reforestar algunas partes ya que vaya la vista no es nada buena no es nada agradable hay muchas personas que están sembrando están plantando árboles por su propio dinero por sus propios recursos pero en fin si se dan una vuelta por este camino pues chequense tomense unas fotos y pasen la voz de cómo están haciendo esta obra creen que es una obra pésima de muy mal gusto para las personas que viven por aquí y si lo sé ya me puse la soga al cuello y Gracias por ver el video. 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 ¿Me están escuchando mi bella voz? Bueno, como ya lo vieron ustedes, lamentablemente está estrellándose antes de ser ocupado, antes de ser pues estrenado, antes de ser inaugurado este Arco Sur. Bueno, la banqueta, el concreto ya está estrellado, no sé por qué. De hecho, ahorita aquí les voy a enseñar otro, pero bueno, ustedes juzguen si es una buena, es una mala, es una pésima obra realizada por un gobierno. Así que ustedes saben chicos, juzguen acá abajo en los comentarios y díganme si en algún otro lugar han escuchado de algún proyecto así que pues no respeten nada de las leyes. Bueno, eso ya es común, no, pero comenten acá abajo si conocen algo, pues en algún otro lugar, no, de lo mismo. Si es que no, bueno, si no respetan las leyes un poco, comenten acá abajo y quemen a su ciudad, a su pueblo, a su colonia donde no respeten las leyes. Eso está muy chido. Gracias. Gracias. Aquí estoy viendo un lugar donde pues no respetaron la entrada, así se los pongo literalmente, no respetaron una entrada y acá atrás tampoco, por ahí se ve, no respetaron las entradas. Eso sí se ve pues muy mal, es de muy mal gusto por parte de los ingenieros que están llevando a cabo pues esta construcción, así se los pongo. Bueno, en fin, creo que hasta aquí vamos a dejar el video ya que pues no hay nada más que decir, simplemente decir que hay que reforestar de nuevo áreas verdes, ya que esta parte eso lo caracterizaba demasiado sus áreas verdes para venir a acampar, venir a caminar, no sé, hacer alguna actividad al aire libre, era muy buen lugar. Yo lo sé porque yo antes venía de niño. Hasta aquí vamos a dejar el video de ahora, espero que les haya gustado, si les gustó ya saben que pueden regalar un like, comentar, compartir y suscribirse, la campanita está acá abajo, le das en suscribirse, picas la campanita, la activas, es gratis, no te cuesta nada ni 5 segundos de tu tiempo, de tu vida. Pero en fin, hasta aquí el video de ahora, nos vemos en el siguiente video, no sé cuándo, cuándo voy a volver a subir yo video porque he estado un poco ocupado, pero esperen próximamente nuevos videos, nuevos proyectos que traigo en mente y esperen próximamente mi segundo canal pues en esta plataforma. ¡Gracias! ¡Gracias!